Oye, Pepa, ¿qué digo yo? ¿Que este trozo de carne que lo has dejado fuera de la nevera se te va a poner mal o qué pasa? ¿Qué dices, chiquillo? Tú sabes que el plato que vamos a hacer hoy, que es una receta de rosbiz, una de las claves de este plato es que tiene que tener una hora como mínimo de temperatura ambiente. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la cocina de Ola. Aquí estoy con mi superamiga Pepa Muñoz, que vamos a hacer hoy un plato muy auténtico y muy histórico, ¿no? Totalmente, es un plato del recetario más clásico, más clásico y además lo vamos a acompañar con una guarnición estupenda. Tiene aquí muchas cosas, pero ¿en qué va a consistir? Pues vamos a hacer el rosbiz, lo vamos a preparar. Primero hay que macerarlo, hay que prepararlo para cocinarlo y luego vamos a hacer unas patatas, también las patatas las vamos a hacer de una manera muy tradicional, ¿vale? Y unos tirabeques. ¿Y qué va a empurrar la patata? Sí. ¿Y los tirabeques? Los vamos a saltear. Qué bueno. Vale, pues entonces vamos a recordar los ingredientes que tenemos. Pepa, si te parece. Vamos a ver, pues mira, tenemos los ingredientes que tenemos es la carne, el lomo de ternera, tenemos una buena manteca, tenemos sal, tenemos pimienta y estos huesos maravillosos de tuétano. Perfecto. Eso para el rosbiz. Me ha quedado súper claro. Y ahora vamos a hacer, para el puré de patata, vamos a ponerle un poquito de mantequilla, le vamos a poner un poquito de leche, también sal, pimienta y un poquito de agua. Hombre. Muy poquito. Buenísimo. Y luego ya para el tirabeque, pues aceite y los tirabeques. Yo voy a poner delantal y ya nos ponemos la mano a la hora. Claro que sí. Entonces la pregunta del millón, ¿cuál es la mejor carne para hacer un rosbiz? Este, nosotros hemos elegido una vaca, una vaca joven con poca maduración, ¿eh? Queremos una rosbiz. Ternera, ¿no? Para la gente. Ternera, efectivamente. Una ternera que sea fresca, ¿eh? Y que tenga unos matices muy suaves. Se puede hacer con vaca vieja madurada, una carne roja con unos matices más fuertes, con más personalidad, pero nosotros aquí tenemos unas carnes maravillosas. Buenísimo. Y lo vamos a hacer con esta carne. Entonces está bien que sepamos que vamos a hacerlo con ternera porque lo hemos elegido, pero que hay más opciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿y dentro de la ternera o de la vaca qué parte hemos cogido? Mira, yo he cogido un lomo bajo, ¿vale? Pero bueno, esto aquí tiene que haber una relación entre tú y tu carnicero o tú, o la persona de compra, donde tú vas, a tu sitio de confianza. Que ese día tenga, se puede hacer con una buena parte de la aguja, de la ternera, con la parte de la tapilla. La tapilla también. ¿Vale? Y el lomo bajo. Yo me quedaría en esas tres. Esas tres. Pero tú dices, todo va también en el costo y tú dices, hoy quiero, te dice el carnicero, Pepa, tengo una tapilla hoy para roger. Y dices, esa, ponmela, me la llevo. Pues ya está. Otras veces no. Muy importante la función del carnicero también. Bueno, Pepa, lo primero, la patata, ¿qué hacemos con la patata? Pues mira, la patata, para el puré de patata que vamos a hacer, ¿eh? Para esta guarnición, la vamos a cachear. ¿Eh? Porque mira, la vamos a cortar así. A cachear, ¿no? A cachear, sí. Cachear. O a cascos, que también se dice. A cascos. A cascos o a cachear. ¿Por qué la queremos así? Porque así nos va a soltar el almidón y nos va a dar mucho más cuerpo el puré de patata. Exactamente. ¿Vale? Eso no lo conseguiríamos con un corte limpio de un cuchillo. No, eso no. No se quedaría esta textura de relieve, ¿vale? Que es la que queremos. Vamos a encender, vamos a ir precalentando el horno, que es importante poner la temperatura. ¿Qué grados? 240 grados. Mira, vamos a empezar a ayudarme. Jorge, este es el cazo, vamos a poner aquí unas patatas. Ponme un poquito de agua. Un poquito. Vale, un poquito. No queremos... ¿No queremos que las cubran ni siquiera? No, la mitad. Vale. Porque le vamos a echar otras cosas, ¿vale? Vale. Correcto. Mira, ahora aquí, vamos a encender aquí, la vamos a ir poniendo aquí, en el fuego. ¿A qué temperatura? La vamos a poner al 7, ¿vale? Al 7. Para que nos coja temperatura. Y aquí una cosa muy importante, fíjate, este plato, ¿eh? Vamos a trabajar con esta grasa, le vamos a poner un poquito de mantequilla. Mantequilla. Mira, con la puntilla aquí la vamos a partir. Vamos a ser generosos, ¿vale? Sí, sí, hay platos que tienen que tener su gracia y hay que respetar la tradición. Aquí. Le vamos a poner un poquito menos de la cantidad de agua que le has puesto, de leche. Y ahí se nos va a cocer ahí, ¿eh? Queremos que se nos cueza así. Así. Y ahora un pellizquito de sal. Puré con patata, un poquito de agua, un poquito más de leche y mantequilla. Y sal. Y sal. Y pimienta. Y pimienta. Esto ya es un puré de patata maravilloso. ¿Y qué? ¿De tiempo qué? ¿20 minutos, por ejemplo? 20 minutos. Esa cantidad de patata, 20 minutos. ¿Y la carne qué hacemos? La carne la vamos a preparar ahora mismo, ¿vale? La vamos a macerar. Qué gusto de trozo. ¿Ves esto qué carne más maravillosa? Madre mía. Mira, este es un plato donde vamos a trabajar tres grasas. El aceite de oliva, la mantequilla que hemos metido en la guaneción de la patata, manteca. Ah, manteca. Es manteca de cerdo, ¿vale? Que la vamos a poner aquí. Lo primero que ponemos es la sal. ¿Vale? Bien. Ponemos bien de sal, ¿vale? Por las dos caras. Como nos ha quedado ahí un poquito, esta sal la vamos a aprovechar aquí. Sal. Ah, muy bien eso. Igual con la pimienta. Entonces, salpimentar, ¿eh? La carne, el pescado, la verdura, siempre le echamos así. Esa es una de las cosas que más me gustan a mí de cocinar. Este momento de echarle las cosas. Y así le vamos dando los dos. Vamos girando. Ahora por el otro lado. Y luego arrebañamos lo de la tabla. Eso es. Ya sabemos, uno de los consejos nuestros en la cocina es que nunca tiramos nada. Aprovechamos todo. Prohibido tirar. Y ahora vamos a untar la mantequilla, ¿vale? Digo la manteca, perdón. La manteca. Cogemos la grasa. Mirad qué maravilla. Esto es lo que nos va a dar los jugos, la salsa, nos va a hacer. Para mí las salsas son el rollo de la comida. ¿Vale? La gracia. Entonces, Pepa, tú sabes que dicen, dicen eso, tampoco estuve yo ahí delante para verlo, pero que esta receta salió de un fallo, de un olvido de una familia irlandesa que se fueron a la iglesia y se dejaron esto en el horno, una pieza así. Entonces, por lo visto, no sería un horno muy fuerte porque al llegar estaba hecha por fuera, pero al cortarla se sorprendieron y estaba rosa por dentro. ¿Qué? Fíjate eso, pero eso no lo sabía yo. Muy curioso. Pues mira, inventaron un plato de un accidente en la cocina. ¿Por qué hay que echar sal y pimienta antes de untarlo en manteca? Porque la manteca nos haría una película impermeable que nos separaría el sabor de la sal y la pimienta de la carne. ¿Verdad o mentira? Verdad, correcto. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar esta carne? Mira, con el horno, como hemos precalentado a 240 grados, siempre, por un kilo de carne, de 800 gramos a un kilo, le vamos a dar 12 minutos por un lado, abrimos y volvemos a dar otros 12 minutos. ¿Vale? Vamos a ver cómo está este horno y mira, vamos a abrir aquí un poquito porque nos está alcanzando la temperatura. Pero ahora te voy a decir otra cosa. ¿Y qué? ¿Nos cerramos y qué hacemos? Déjalo ahí un poquito por la temperatura. Mira, esto es un secreto que te voy a decir. Ay, me encanta. Un secreto que os voy a contar a todos, ¿vale? Secreto de Pepa. ¿Vale? Para tener luego una salsa maravillosa y que nunca tengamos la carne. La podemos dejar hecha por la mañana, que por la noche la vamos a recuperar. ¿Vale? Unos huesos, mira, de tuétano, de ternera también. Mira qué maravilla, de vaca. Le vamos a echar, lo ponemos aquí, en el fondo de ternero. O sea, el tuétano, para quien lo sepa ya y quien no, no, es el interior de los huesos, ¿no? Efectivamente. Que parece que fuera algo que hay que despreciar, pero al contrario, es un lujo. Vamos, esto da un sabor, los huesos lo veas. Aquí vamos a poner la carne encima y le vamos a poner un poquito de aceite. Una vez que ahora, como se ha temperado, tenía la temperatura ambiente, la carne se ha destensado, se ha relajado. ¿Sabes? Y ahora queremos, por el contraste de la temperatura fuerte, es que se contraiga. Está ideal de temperatura, ¿vale? Entonces vamos a abrir el horno, ¿vale? Y vamos a colocar, mira, ayúdame, coge tú esto o tú lo, venga, esto, te voy a dejar yo que tú... Déjamelo a parte buena, hija mía, me voy a dejar los huesos. Vamos a colocar aquí los huesos, ¿vale? Y entonces esto aquí, así. Y ahí ponemos la bandeja más para abajo, más para abajo, más para abajo, que nos caiga mejor ahí, así. ¿Por qué ponemos la carne en una parrilla rejilla? Queremos que circule la temperatura. ¿Qué tiempo tenemos que esperar ahora? Ahora 10 minutos, 10-11 minutos. Y le damos la vuelta, vamos a cerrarlo. Vamos a esperar 10 minutos y vemos. Bueno, Pepa, entonces, eso ya está, lo voy a separar y voy a ir haciendo el puré, ¿vale? Vale, perfecto. Me voy a quedar, por cierto, un par de trozos de patata cocida, porque junto con la pil que tengo aquí de cuando la hemos pelado y un trocito de patata, van a ser mis guarniciones para otra cosa que voy a hacer, ¿vale? Perfecto. Voy haciéndolo. Me encantan tus cosas. Yo voy a hacer una cosa. Yo voy a darle la vuelta a la carne, ya ha pasado el tiempo, ¿vale? Míralo. Ya verás qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a sacar aquí. Mira qué tostadita. Aparte, la grasa le damos la vuelta. Míralo. Aquí. Ya la queremos. Qué bueno. Volvemos a meter otros 10-11 minutos, ¿de acuerdo? A la misma temperatura. Este cuenco, mira, del mar de pormentera me voy a coger yo. Por aquí, para ahora, un par de cocitos que están cociditos y ya está, ¿vale? Entonces, el puré, perdón, para que lo entendamos todos, machacar contenedor y ya está. Y ya está. Y ya está. Y luego probamos de sal y pimienta y cómo está, ¿no? Totalmente. Ya veis, mira, la patata está perfecta, ¿no? Rompe bien, parte bien, importante. Pues ponemos también una temperatura media. A mí no me gusta cocinar con temperaturas muy altas, ¿de acuerdo? Porque así respetamos el producto y no lo abrazamos ni lo estropeamos. Es que eres una persona muy templada, Pepa, tú. ¿Tú crees? Por eso, no te gusta temperaturas. A veces, a veces, no te creas. A veces, tampoco. Ya lo sé, ya lo sé, seguramente. Mira, voy a echar un poquito de aceite. De aceite. Y le vamos a dejar que coja temperatura. Vamos a hacer unos tirabeques. A mí me encantan. Me encantan los tirabeques. O sea, un poco desconocidos, al lado de las habas y los de los guisantes, es uno de los que está un poco más atrás, ¿no? En las recetas o en el elegir. Es menos conocido. Es menos conocido. Pero es riquísimo. Yo me voy a guardar también uno de estos o dos. Te va a encantar. A ti, tú. Para mis cosas, ¿vale? Yo y mis cosas. Y ella, Pepa, yo le ayudo a lo que quiera. Te pegan mucho los tirabeques a ti, fíjate. ¿Por qué? ¿Por el nombre? Sí, no, no, porque es más fresco. Es más... Es más... Es menos conocido. Es menos conocido. Más buenita. Más buenita. Más buenita que lo que me ha dicho, con qué cuidado. No, no, es más juvenil, es más juvenil. A mí me encanta. Y entonces eso es plancha y ya está. Salteado. Esto lo vamos a saltear con un aceite. Vamos a esperar un poquito que nos coja temperatura y así los vamos a... Enteros. Bueno, los hemos limpiado, los hemos quitado. Mira, el tirabeque viene una punta y otra. Este ya está limpito. Y le quitamos la hebra. Solamente la hebrita esta. No hace falta quitarle nada más, ¿vale? Y vamos a coger aquí unos poquitos. Es que al rosbiz le hemos metido. Le vamos a meter, que es una carne asada, vamos, súper saludable. Sí. Con el puré de patata. Vamos a equilibrar un poco la otra guarnición con algo verde. ¿Eh? Y qué mejor, pues se le podría haber metido unos guisantes, también le voy a meter unas judías verdes o una espinaca, pero... Sí, sí, pero algo que le dé un poco de textura crujientita y frescor. Efectivamente, ahí. Esto nos va a dar un crujiente maravilloso. Entonces, esta textura de este puré, pues podría ya valernos, ¿no, Pepa? Porque ya... Así, así lo queremos. A lo mejor tiene algún grumo, pero no nos importa, porque nos gusta encontrar un toce de patata también en el puré, ¿vale? Así, vamos a ponerle bien de tirabeque, así vale. Y esto lo reservamos aquí, ¿no? Ahí, mira qué bien. Queremos un poquito de sal, lo reservamos. Vamos a ponerle un poquito de sal a la verdura. Un poquito para que no nos la seque, ¿eh? Ole. Vale, mira qué bien. Yo te voy diciendo mientras, yo mientras voy a hacer mis pieles de patatas. Claro, vamos aquí. Y a la carne no nos falta nada, ¿eh? Pero nada es nada. La carne tiene una pinta. ¿Eh? Mira qué bien huele. Mira, huele. Ah, sí, sí, sí. Ay, 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 que eso está buenísimo, es verdad, yo no lo conocía mucho, ¿eh? A mí me encanta, me encanta el tirabeque. Entonces, yo mientras, Pepa, no sé cuánto le queda a tu plato. Nada, ya vamos a empezar a emplatar ya enseguida. ¿En serio? Pues entonces yo voy a ir friendo las pieles de patata con un poco de aceite. Y a mí me gusta mucho en las patatas de la feria, que en Granada, en el Corpus hay muchas, pues me gusta mucho la piel de la patata asada. Entonces, siempre busco el sabor de la piel. Y como Pepa ya ha escogido el puré, que es precioso también, yo voy a tener de una simple patata, ya sabéis, se puede sacar un puré, una patata cocida, una patata frita, la piel frita, la piel cocida, la piel al horno. Ah, miren, la piel al horno, se me ha olvidado, podría haberla hecho. Esta carne va a estar, ¿vale? Voy a sacarla, porque así la vamos dejando que se asiente y vamos a hacer su propia salsa, el jugo. El jugo que luego, en el rosliza, al fin y al cabo es una carne que es como un fiambre. Una vez que se enfría, te la partes y te la comes como el fiambre. Pero hay que hacerle una buena salsa, un buen jugo, ¿vale? Mira, mirad el color de los tirabeques. Como ya tienen el aspecto ideal, que ya ha sudado, ha perdido un poco de rigidez, pero están ideales. Mira, Jorge, esta carne, ¿cómo está? ¡Hostia, mía! En su punto, vamos, qué maravilla. Aquí la tenemos, aquí. Uy, churuscaíta por fuera. Perfecta, está de punto perfecto. Y seguro que bien por dentro. Totalmente. Tiene todo el sentido. Esta carne no la vamos a cortar todavía, tiene que tener 15 minutos de reposo. 15 minutos de reposo, muy importante el reposo. Pero vamos a preparar la salsa, que también es clave en el plato, con estos huesos maravillosos que tenemos aquí. Vamos a sacarlos. Y vamos a hacer su propia salsa. Muy bueno. Le vamos a añadir un poquito de agua a este caldo, ¿vale? Un poquito de agua, ¿eh? Una pizquita de agua. Perfecto, entonces, esa manteca que hemos echado antes, encima de la pieza de carne, ha sudado, ha dorado los huesos, el tuétano ha echado también sabor. Aquí, le vamos a echar un poquito. Cuidado que nos puede saltar, siempre mucho cuidado, porque el cambio de la temperatura, del agua fría, aquí ya está, perfecto. Y esto lo vamos a dejar aquí, lo movemos así un poquito, también si se nos ha quedado pegado algo del jugo, lo rascamos con una espátula y lo dejamos aquí, reposar. Que ligue, ¿no? Un poquito y que coja el rollo. Ya verás que bien. Y además te voy a decir una cosa, el rosbito nos va a soltar jugo, lo vamos a añadir y así nos va a oscurecer un poquito el caldo. Muy bien, Pepa, yo mientras voy a ir a hacer una cosa que es que voy a freír estas pieles en aceite, ¿vale? Entonces, como ya tengo estos trozos de los que ha hecho Pepa cocidos y estos fritos en aceite, pues voy a tener dos texturas de la misma pieza, digamos. Fenomenal. Entonces, ahora sí, aceite fuerte, un poquito de sal le voy a echar aquí. Tú si quieres cualquier cosa me dices, ¿eh? Que yo, vamos, ahora mismo... Lo que necesites, ¿no, Jorge? Diría mi... Lo que tú necesites. Prenda mía, que te dirían en tu tierra, ¿no? Mirad, que bien. Eso es nada, un poquito, ¿eh? Voy a coger el tenedor, ¿vale, Pepa? Lo que tú quieres. Entonces, mirad. Perfecto, mirad. Estas pieles... Qué rico. En vez de tirarlas, pues incluso para los niños, hay que educar a los niños a comer todas las partes de los alimentos. Entonces, aquí tenemos las patatas cocidas y las pieles y en esta sartén mismo voy a ir haciendo un poco a fuego más lento. Estos tirabéques, ¿vale? Bueno, Pepa, ¿qué más tenemos ahora? Vamos a seguir el siguiente paso. Mira, vamos a coger la carne que ya, mira, ha reposado. Ha reposado. La vamos a colocar aquí en la tabla. Ya está templada. Totalmente. Y mira, nos ha soltado aquí jugo. Este jugo de carne lo vamos a poner... Espérate, espérate, Pepa, que vamos a aprovechar un poco más eso todavía. Vale, vale. Vamos a aprovechar eso porque hay mucho ahí y vamos a hacer esto. Perfecto, mira, mira. Y le metemos aquí. Y ahí la repela ella un poco más porque eso es vida. Totalmente. Buenísimo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la salsa para el rosbif, ¿vale? Ya la tenemos aquí por los huesos del tuétano. Mira, qué huesos, qué huesos, qué maravilla. Vamos a rebañarlos. Vamos a despegar por aquí, por aquí. Tú una vez que los despegas, haces así. Ve, sale. Sale, madre mía. ¿Vale? A ver, te voy a enseñar. Mira, mira. Por un lado y por otro los despegamos y ya salen solos. Esto es una maravilla. Esto nos da la salsa. ¡Oh! ¿Vale? ¡Qué bueno eso! Y ahora esto, mira, con el tenedor, así. Lo aplastamos. Aplastadito. Y ahora vamos a pasar estos jugos, todos estos jugos de carne en un cacito. Yo, mientras, he ido cogiendo limón y miel. Limón y miel es una de las cosas más importantes para mí en la cocina. Porque para mi gusto, no sé para la gente, pero para mi gusto tiene una mezcla, preciosa, entre el dulzor y la acidez. Y entonces siempre en mis platos seguramente haya miel y limón. ¿Vale? Es un truco, no lo uséis nunca. Vamos a ver. ¿Por aquí? Mira, a ver, vamos a empezar a reducir un poquito el jugo de la carne con el aceite, con la manteca, el tuétano, la sal y la pimienta y el jugo de la carne, que nos ha dado la propia carne. ¿Vale? Vale. Perfecto. Tenemos aquí maravilloso. ¿Esto lo necesitamos? Lo vamos a quitar eso de ahí y ya tenemos el jugo de la carne. Necesito que empiece a cortar la carne porque yo necesito un trozo rosita de esta pieza. Ahora mismo te voy a cortar la carne. ¿Vale, querida? Importante para cortar la carne para el rosbiz. A ver. Un cuchillo jamonero. Un cuchillo de jamón, que seguro que tenéis todas en casa un cuchillo de jamón. Seguro. Y mira, cortamos, como si fuera de hambre, empezamos a cortar finito. Como un rodicio de eso, ¿no? Así. Ay, qué color tiene eso más bueno. ¿Has visto? Y esta que es la del principio, pero fijaros. El centro estará más crudo. Mira, mira. Pepa, si se nos hubiera pasado mucho en el horno, esto es una cosa que no tiene mucho remedio. Cuando se pasa algo de cocción... Tendríamos que hacer otro plato. Tenemos que hacer otro plato. Este plato no sería rosbiz. Sí. Cogeríamos la carne, la partaríamos en un cuadradito, le daríamos un corte y haríamos una carne a la jardinera, por ejemplo. Justamente. O un ragú. Pero no... O sí, o picadita para unas croquetas, o para una ensalada, en fin, algo así. Pero si queremos que nos quede rosita, tiene que ser así. Mira, ahora ya aquí esto se quede. Mira, 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 qué bueno. Mira, es importante el punto de la carne como lo queramos. Este para mí es perfecto, ¿vale? Este es perfecto. Para mi gusto. El punto de la carne serían 20 minutos, como hemos dicho antes. 20 minutos para poco hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho de 10 a 11 minutos por un lado y otro serían 20 minutos. Opción recomendable, porque luego hay tiempo de hacerle un poco más. Claro. Luego sumaríamos 5 minutos más. 25 minutos al punto. Y si lo queremos pasado, 30 minutos. Para este peso de carne, 1 kilo y a 240 grados. ¿De acuerdo? Mira, es ideal. El centro de la pieza nos va a dar siempre la menos hecha, ¿vale? Vale, Pepa, entonces yo necesito ahora... Tú dime qué necesitas, que yo... Necesito nada, necesito quedarme dos. Una tajadita grande, anchita. ¿Más gordita? ¿Así? Ah, ahí está, sí. Una tajadita generosa, ¿vale? Venga, perfecto. Precioso. Esta es la tuya. Precioso. Mira qué grasa más buena tienes. Vale. Esa es la tuya. Esta yo la voy a reservar aquí encima de esta, ¿vale? Esa es la tuya. Y entonces voy a hacer con el centro una especie de tartar, porque no está crudo, pero sí que está... Me va a recordarle la textura a poco hecho. Y con este bordecito de grasa voy a darle un toque más de calor para que esté más crunch. ¿Vale? Entonces voy a tener la misma carne que Pepa, solo que más pasado al exterior. Y el centro voy a estar un tartar marinado con limón y con miel. Entonces, he hecho un pequeño tartar con el corazón más rosa de tu pieza, Pepa, y le he echado sal, limón y miel. ¿Vale? Voy a hacer una... Yo soy anti moldes, cuando digo tartar y está en molde ya me da coraje. Entonces, el limón ha cocinado un poquito más la carne, pero nada. Y nada, ahora con esta patata que ya teníamos de antes. Perfecta. ¿Vale? Que he cogido el tono de la nata y de todo. Con estos tiraveques que están hechos igual que los de Pepa, con la patata, con la piel de la patata, ¿vale? Con el crunch. Exactamente. Y con esta especie de corteza que es el tocino, tenemos ya el plato terminado. Me encanta. Que es un tartarcito, en fin, con casi todo igual. Yo te voy a contar el mío, ¿vale? Vale. El rosbiz está aquí cortado, ¿vale? Hemos cogido esta tabla porque es un plato que se tiene que compartir en familia. Me encanta. Familia que coja, sus tiraveques, la salsa la ponemos aquí, quien se quiera poner salsa o no. Y ahora el puré de patata que hemos hecho, así lo quiero yo, así un poquito salvaje. Yo no quiero tampoco yo, como tú, sin moldes. Exactamente, Pepa. A mí me gustan las cosas. Me gustan las cosas de verdad. Ah, sí, maravilloso. Fíjate, fíjate. ¿Eh? Eso es lo que queremos. Entonces tenemos un rosbiz perfecto y una tapita también estupenda. Entonces aquí nos quedamos, en la cocina de Ola. Pepa, ¿cómo hemos estado hoy? Hoy hemos estado de maravilla, como vamos a estar la próxima semana y la otra, la otra y todo lo que haga falta. Mira, está la gente prohibiendo en casa, no lo oímos pero sabemos que sí. Así que aquí nos quedamos, Pepa y yo, en la cocina de Ola.